Pedro Huilca Pasa Aling niyang magtaskirinapang okонcayok sargamusk Uphink Kayok Sarka Muska Ash electricity Espanyol Maspung Ga Pedro Huilca Pasa uh MuUCK Fadynpo,PDku Yok pluska La gente se cumpió bien el niño y los niños. La gente se cumpió bien el niño. El niño se cumpió bien el niño. En la gente se cumpió bien el niño. pero causa lo que refiero en en la superficie y cuando pod Buda Todo lo pensaban es que changan Dime mi voz ¿Dos amigos no lo sabían? ¿Dos amigos no? Si, es que ellos han cesado Si, ¿entendemos sinner? Es que ya tenemos amigos ¿Dos amigos? Creo que estén ahí, porque estoy en la playa, estoy en la playa. ¿Suscribimos en la playa? Sí, creo que estoy en la playa. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo la playa con los didnos. ¿Pero no hay algo que me gusta con nadie? ¿Pero lo que yo soy? ¿Sabes qué te gusta? Yo tengo la playa, En realidad, hay que aprender. Aún no te preocupes. No te preocupes de que los niños no te preocupes. ¿Qué pasa con los niños? No, es un niño. Esa es, ¿no? ¿Nos sabías que los niños no te preocupes? No, es un niño. No, es un niño. No, 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 no. Es un niño que estamos a la escuela. Estudamos y nos vamos a ir a la escuela. Y nos vamos a ir a la escuela. Y nos vamos a ir a la escuela. No nos vamos a ir a la escuela. Ya, ya. Ah, ya, ya, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, ya. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El mejor Vida es el derecho a su gente Luego esta enseñanza a su gente Hoy podemos decirles que es el mejor Si debemos decirles que es el que no es un defensor que no entiendes a usted Porque a su gente le menciona Ustedes tienen que ir por su gente con marcha en el que no entiendes Cuando están escuchando Jueves para despachar un peca llareña Chépejojo era pacha Español juevesca Me saca ella piti a chan Ni hijo que chican hita yo Señor secretario Si señor juez Señor secretario abra la puerta Ya es hora de comenzar Voy a abrir la puerta Que entren todos en orden Y que tomen asiento A ver, que pase el arriero Buena cocha juez Yo no puedo esperar más Su defensor Tiene que estar aquí presente A ver, voy a empezar a leer La sentencia de remate Silencio He dicho silencio señores Voy a leer el acta Acta de remate Señor juez, señor juez O digo Yo quiero que se me paguen También los intereses De mi dinero que he prestado Porque yo hubiera vendido Durante los dos años Más de mil gallinas A tres tostones No se permiten interrupciones Señores Como el acta es muy larga Solo voy a leer la sentencia Es cierto que don Silvestre Guaraca Vendió hace dos años Dos huevos Para que se comiera Don Pantaleón Arriero del Cusco Y no los pagó Por otro lado Don Silvestre Guaraca Pide a este juzgado Con mucha razón Que se le paguen Sus daños y prejuicios Más los intereses Más bien, señor Sí, sí, mejor Siga, mejor He dicho que no me deben interrumpir A ver, silencio Ya no estamos sustentando el juicio Sino que vamos a dar a conocer el fallo Así es que voy a terminar de leer A ver, silencio De estos dos huevos Hubieran salido dos gallinas Cada gallina hubiera puesto Una dirada De más de 40 pollos Esto significa que al año Serían 80 pollos más o menos Y al cabo de dos años Serían 160 Así es que Para pagar los daños Y prejuicios al dueño Se van a remetar Las 24 mulas De aquí del deudor Sí, señor Don Pantaleón Boliche Estas mulas que valen una miseria Señor juez ¿Puedo pasar? Eso es un abuso, señor juez Eso no puede ser A cualquiera se le obsequia un par de huevos Que le devuelvan los huevos He dicho silencio Yo quiero que se defiende el arriero A ver Sí, sí, sí ¿Dónde está su defensor? Que se defienda Que se defienda Este indio Este indio busque un abogado Este ¿Qué va a poder? Me he demorado en conseguir maíz tostado para sembrar No seas bruto, hombre El maíz tostado no sirve para sembrar Eso no nace Eso no crece En este caso, señor juez ¿Cómo cree que los huevos cocidos Van dar pollo? A ver Responde, señor juez A ver Ven acá, Silvestre Sí, sí ¿Cómo le diste los huevos A este arriero? Bien cocidos, señor Y se los comió bien cocidos A ver Acusado ¿Usted qué dice? Entonces pido, señor juez La anulación del juicio Que se anule El remate de las mulas El maíz tostado No puede dar fruto Tampoco los huevos cocidos Pueden dar pollo A ver Silencio, silencio Silencio ¿De dónde ha salido este defensor indio? Y tiene razón Ya ganaste, Pantaleón Ganaste Los huevos cocidos No dan pollo entonces Entonces Tú no tienes nada que pagar Quiero que te lleves tus mulas Y señores No hay juicio No hay remate ¡Váyanse! Saltabas a ver Pequeño detalle ¡Ajá! 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 ¿No? ¡Ajá! No estás pidiendo español si te lo pudo. Gracias por ver si no te guste. Pero tú no estás. Te guste. Pedro, sí te lo pudo. ¿No? ¿Es un экономico? Vamos a ver. Añezosu uayqui panakuna Cieba say mantadah Sayari khari Rimari warmi Puriri wahina Añchareespa Aman yakama jizkayakasun Hayinta tussusu uayqui Albirgun nishay Albirgun nishay Albirgun nishay Albirgun nishay Albirgun nishay Albirgun nishay Quyar jayampi ¡Gracias por ver el video! 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 Aj, chung... ...yay... ¿Y ya? ¿Ya, mamá? ¿Qué es eso? Sí! ¿Qué es eso? No tienes eso... Ya, mamá, no tienes eso. ¡No tienes eso! ¿Qué es eso? Ya, mamá, es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!